El Pueblo se Mueve al Patio 29 Según expresaron sus dirigentes, es hora que aquellos sectores de izquierda, antineoliberales y consecuentes, empiecen a levantar sus propios homenajes, en una clara señal de querer deslindar fronteras con la Alianza por Chile y la concertación con sus aliados. A todo el pueblo de Santiago a que este domingo nos juntemos a las 10 horas en la Plaza Los Héroes y marchemos al Patio 29 del cementerio general y allí le rindamos un homenaje a todos los héroes de la gesta popular que encabezó el presidente Salvador Allende Gózen. Esta marcha es un testimonio de que somos miles las chilenas y chilenos que seguimos exigiendo verdad y justicia plena y seguimos reivindicando el legado político y revolucionario de la gesta de la unidad popular Gracias por ver el video.